Una posible amenaza terrorista. Tan grave o peor que no. En las noticias de la 6 se dijo algo sobre una alerta terrorista. Ellos deberían estar preparadas para un ataque terrorista. Están atentos a cualquier aeromodelo repleto de... A pesar de un creciente nivel de alerta terrorista. De que los terroristas podrían emplear polígrafos, de no ser como esencial mencionado por los terroristas, que tienen desconcertados a los funcionarios. La amenaza terrorista que representó la leche que traía su mamá. Terrorista, terrorista. Terrorista, terrorista. Terrorista, ¿quién es terrorista? ¡Lip, lip, 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 listen! Terrorista, terrorista. Terrorista, ¿quién es terrorista? Nos hablan de terrorismo, los más grandes terroristas. Los despachos oficiales, diseñanas, negralistas, de activistas y personas que han de ser silenciadas, encerradas, torturadas, sin que nunca pase nada. El verdugo se disfraza de víctima de moncata, bendice al asesino en discursos hipócritas. Condena la violencia si a ellos les toca, y se callan la boca ante la muerte que provocan. Políticos y periodistas solo dicen mentiras, para generar terror de manera evasiva. Mercaderes del miedo, nos hablan de la vida cuando la muerte es la lógica de su orden genocida. Terrorista, ¿qué nombre de una constitución? Practican el aislamiento, el fío es la dispersión. Terrorista, ¿qué dicen tener las manos blancas? Y en verdad las tienen rojas, de sangre manchadas. Terrorista, terrorista, terrorista. Terrorista, ¿quién es terrorista? Terrorista, terrorista. Terrorista, ¿quién es terrorista? A partir del 11-S dicen que el mundo cambió, un cowboy asesino patrocina el nuevo yo. El 11-S fue la excusa y comienza la invasión. El petróleo, medio oriente, muerte, guerra, destrucción. Y no veo nada claro al autor de ese atestado. ¿Lo hizo Al-Qaeda o fue su propio estado? Amparado por las normas que rigen su mercado y que no duda en matar ni a sus propios ciudadanos. Terroristas son la CIA, la OTAN, el Mossad, que torturan y aniquilan en nombre de la paz. Terrorismo es el cinismo de un perverso accionar que alimenta con sangre la industria militar. Terrorista es el Estado sionista de Israel que levanta impunemente los muros de la apartheid, que olvida su historia y en ella vuelve a caer, convirtiendo a Palestina en un nuevo cuarto rey. Terrorista es el modelo neoliberal que destruye a las personas, la tierra, el cielo y el mar. No somos mercancía, no nos dejemos pisotear. La miseria es violencia y lo tendrán que pagar. Terroristas en despacho se despachan a sus anchas. Manejan el partido, son los dueños de la cancha. Donde avanza la injusticia, el odio avanza y empuja al oprimido a cometer una venganza. Terrorista, terrorista Terrorista, quién es el terrorista Terrorista, quién es el terrorista Tú baboso, asqueroso, fascista.